Este 22 de octubre, todos estaremos unidos por el Bosque de Niebla, en Carrera Verde 2017. Inscripciones en línea, www.tiempooficial.com o en tiendas OXXO, farmacias del ahorro, 7-Eleven, Waldos o Extra. Centros de inscripción autorizados en taquilla del jardín botánico Francisco Javier Clavijero del INECOL o en Ópticas Barcelona. 4.6K, libre, 14 años en adelante, varonil y femenil. 9.2K, libre, 16 a 39 años, varonil y femenil. Master, 40 años en adelante, varonil y femenil. Infantil, de 6 a 8 años 400 metros, 9 a 11 años 800 metros, 12 a 13 años 1.2 kilómetros. ¡Gracias!